Maxo produce, manota se las introduce, a la antigüita solo dos en el estudio, y aunque no los repudio, llueven palabras con olor a fuego y pólvora, y no es casualidad si el drag suena sentencia capital, de compulsiones asesinas en el área occipital, y si lo externo es para no pasar al acto aunque el deseo sea brutal, en realidad que tanta mierda puede soportar un ser humano antes de hacer justicia con sus manos, buena pregunta, los detractores me condenan por un freestyle, casi cayéndome de pedo, y en Youtube señalan con el dedo y eso es más si con el anonimato por credo, pero donde están, donde, porque critican mientras hago discos y sigo esperando el material que me retire de la escena, hay envidiosos por docenas, pero ninguno llena mi alacena, ni me llena los bolsillos en quincena, así que mano solo lo almacena, para otra cátedra más sólida que la pared que terminó con la escena, y cuando el pedo truena, pues truena, maricón tuve el escuadrón de batalla por escuela, maricón, hijo de puna, mi superioridad es absoluta, hijo de puna, su mediocridad me insulta, hijo de puna, yo porque tengo que sufrir por su autoestima diminuta, hijo de puna.